Este programa es presentado por El Bodegón Latino en Doral Estados Unidos y Rusia lograron un nuevo acuerdo de cese de hostilidades en Siria El pacto entraría en vigor la madrugada del sábado Y las próximas horas serían cruciales para determinar el grado de aceptación y compromiso que adquieran las partes en conflicto A propósito, esta información ustedes la pueden ampliar en nuestro sitio web alvenezuelanonews.com Pero continuando con otras noticias, el precandidato a la presidencia de Estados Unidos, Jeb Bush Puso fin a su carrera por la candidatura presidencial republicana Tras un decepcionante resultado en las primarias de Carolina del Sur El ex gobernador del estado de la Florida, Jeb Bush Le manifestó a sus seguidores el retiro de la contienda por la presidencia Luego de obtener solo el 10% de los votos en las primarias de Carolina del Sur Donde su campaña, bien organizada, fue superada por Donald Trump y los senadores Ted Cruz y Marco Rubio Agregando que se niega a plegarse a los vientos políticos Y que intentó mantenerse fiel a sus convicciones Tras este hecho, los congresistas republicanos del sur de la Florida Ileana Rosletinen, Mario Díaz-Balart y Carlos Curvelo Así como el ex representante Lincoln Díaz-Balart Anunciaron su apoyo a la candidatura de Marco Rubio Quien se encuentra de tercer lugar por el partido republicano Y precisamente la ex secretaria de estado Hillary Clinton y el polémico precandidato presidencial Donald Trump Salieron el pasado sábado fortaleciendo en sus aspiraciones presidenciales Tras los caucos demócratas en Nevada y lo de los republicanos en Carolina del Sur La ex secretaria de estado Hillary Clinton y el empresario Donald Trump Encabezan la carrera por la presidencia de Estados Unidos Tras ganar respectivamente en los caucos demócratas en Nevada Y las primarias republicanas en Carolina del Sur Realizadas la noche del sábado En la contienda demócrata y con el 89% del escrutinio realizado Clinton logró un 52,6% Llevándose el triunfo sobre el senador por Vermont, Bernie Sanders Quien alcanzó un 47,3% del apoyo Por su parte el aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump Se posicionó con una amplia ventaja sobre el senador Marco Rubio Al obtener un 32,5% de los votos Mientras que el senador de origen cubano solo un 22,5% Con esta victoria el magnate fortaleció sus aspiraciones Al obtener el segundo triunfo consecutivo Tras haberse impuesto anteriormente en New Hampshire La votación en Carolina del Sur también arrojó una sorpresa La retirada del republicano Jeff Bush La siguiente cita de la caravana demócrata será el próximo martes en Carolina del Sur Un estado en el que Clinton cuenta con una sólida ventaja según encuestas Mientras que los republicanos se desplazarán a Nevada Donde Trump parte de nuevo como favorito según los sondeos Un niño de seis años perdió la vida tras un tiroteo registrado el pasado fin de semana en Miami-Dade Autoridades han solicitado la colaboración para investigaciones Los detalles de esta y otras informaciones a continuación Este lunes el superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade, Alberto Carvalho Instó a la ciudadanía a aportar información para que las autoridades puedan localizar A los responsables de la muerte a tiros de un niño de seis años de edad el pasado sábado Frente al complejo donde residía al noroeste de Miami-Dade Quienes puedan dar información sobre el tiroteo pueden notificar al 305-471-TIPS Una joven de 23 años que fue apuñalada brutalmente por un hombre Que era su compañero de apartamento en Miami Despertó tras estar en coma Esto tras haber sufrido el ataque de Brian Mitchell Un hombre de 35 años de edad que estaba viviendo con la víctima desde hace dos semanas atrás Familiares de la joven Daniel Jones aseguraron a medios locales Que recibió puñaladas en la cara y en el resto del cuerpo Un conductor que manejó en sentido contrario Turnpike murió este lunes en horas de la mañana Tras chocar contra un camión en el condado Broward Informes iniciales indican que el conductor chocó contra un camión de 18 ruedas y quedó volteado Extraoficialmente se conoció que el sujeto que falleció habría dejado indicios de suicidio No todos los inmigrantes que llegan a Estados Unidos cuentan con facilidades para superar los primeros meses de adaptación Por fortuna existe un programa de apoyo a los venezolanos que arriban al sur de la Florida con dificultades Nuestro compañero José Pernalete nos amplía esta información La Fundación Venezuela Awareness ha puesto en marcha el programa Raíces Una iniciativa que surge a partir de la red de apoyo por parte de voluntarios que reconocen las necesidades básicas para la instalación familiar en Florida Sobre todo para aquellos que no pudieron prepararse para salir de su tierra natal con todo lo requerido Y necesitan cosas básicas, que es lo que nosotros tratamos de proveerle en una forma gratuita Gracias a la generosidad de la misma comunidad que nos dona lo que nosotros vamos a donar Todos los insumos están clasificados en un almacén con el que cuenta la Fundación Allí puede encontrar desde prendas de vestir hasta artefactos de cocina Los niños en las maletas no pueden traer los juguetes, entonces piden juguetes, las sábanas, las toallas, es lo básico De acuerdo a la organización Migration Policy Institute, en Estados Unidos hay unos 44 mil venezolanos sin documentos Esta cifra representa la magnitud de la necesidad que atraviesan familias que no pueden trabajar de manera legal y viven con sacrificio en la tierra de libertad Este caso en particular del que estamos hablando es una familia de cuatro integrantes Donde son sus dos hijas, papá y mamá No tienen donde dormir, no tenían comedor, no tienen sala, no tienen absolutamente nada Se vinieron, tienen tres semanas acá en el país Y bueno, estamos tratando de ayudarlo lo mejor posible, ubicándole un sofá cama Ubicándole, ya le dimos, le entregamos una silla Le estamos buscando la mesa para el comedor Entre las condiciones que exige la fundación para aceptar donaciones es que la ropa u otros insumos estén en buen estado Las prendas manchadas serán devueltas Tenga en cuenta que personas como usted pueden recibir esta ayuda Para mayor información puede llamar al teléfono 305-559-6244 Para El Venezolano TV, José Parralete Hacemos una pausa, al regreso tenemos más de Noticias El Venezolano TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!